Esto sucedió en Brasil, una mujer embarazada se lanzó sobre su hijo de cuatro años para protegerlo, cuando dos asaltantes armados irrumpieron en un restaurante de hamburguesas en Brasilia y dispararon en varias ocasiones. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de ellos apunta a los clientes con su pistola, mientras que el cómplice los despoja de sus celulares. Gracias.